¿Qué es el glifosato? Bueno, les decía que íbamos a hablar de este tema de glifosato y esto que ha pasado en la ciudad de Santa Fe, después de tanto trabajar los ambientalistas de tanto pedir, se ha logrado, ¿no? Estamos con Rafael Colombo y con Carlos Manessi para hablar justamente de este tema. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Contentos, me imagino? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, gracias por la invitación. Carlos, hemos hablado muchas veces de este tema y si uno se remonta a los años anteriores, ¿podría pensar que esto nunca iba a pasar? No, claro, por supuesto. Pero lo que se está demostrando en los últimos tiempos con la ordenanza de Rosario, que surgió antes, ahora la nuestra en la ciudad de Santa Fe, es que hay una toma de conciencia y un crecimiento en la conciencia ciudadana con respecto a estos temas, que cada vez está quedando más claro que los impactos que produce el glifosato en la salud son muy dañinos. Y bueno, ayer lo que hubo el jueves, lo que hubo en el Consejo Municipal, ha sido una muestra de madurez política, porque además fue una ordenanza que prácticamente todo el mundo aprobó, de los diputados, de los concejales. Así que bueno, sí, muy contentos y felices porque hemos dado un paso en la dirección correcta. No se puede usar y tampoco se puede vender en la ciudad de Santa Fe. Así es. La nueva ordenanza que va a entrar en vigencia en la ciudad de Santa Fe implica fundamentalmente la prohibición de la aplicación, utilización y comercialización de la herbicida de glifosato, tanto en su faz aérea como en su aplicación terrestre. Y al mismo tiempo, esta prohibición se extiende a la municipalidad de Santa Fe, que no puede valerse esta herbicida para utilizarlo en el marco del contexto de la política de control de plagas y malezas. Al mismo tiempo, se establece que la autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Medio Ambiente y Espacios Públicos y se consignan toda una serie de acciones que va a estar en cabeza de esta autoridad de aplicación, como es la prevención, la difusión, el control y la sanción ante el incumplimiento. Esta ordenanza tiene dos grandes componentes que hay que destacar. El primero es eminentemente simbólico. Santa Fe le ha declarado la guerra al glifosato, como lo ha hecho la ciudad de Rosario y como lo han hecho muchas otras jurisdicciones. Aquí, la señal que ha dado el Consejo Municipal es muy valiosa en ese sentido, porque estamos hablando de la herbicida más utilizada en el modelo agroindustrial de la provincia de Santa Fe, de Argentina y de la región, estimándose en un total de aplicación de 400 millones de litros anuales, según datos de la propia Casa Fe. Al mismo tiempo, de esta eficacia simbólica, hay una eficacia práctica. Los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe no van a poder hacer una utilización doméstica de esta herbicida, ni para aplicarla en sus patios, ni para aplicarla en las cintas verdes, como en algunas ocasiones habían realizado algunas denuncias. Y al mismo tiempo, se establece una emisión, que quizás pasó un poco inadvertida, que es la referida a establecer la protección de la salud humana, del ambiente y de los derechos de la naturaleza. Santa Fe probablemente sea una de las primeras ordenanzas del país en incorporar la noción de derechos de la naturaleza, que es una remisión a una tradición política y jurídica constitucional de América Latina, que plantea una reconciliación entre la naturaleza y la sociedad a partir de un vínculo más armónico y más respetuoso. Pero hay algún punto, porque, a ver, Vanessi, muchas veces lo que han dicho aquellos que trabajan en el campo, fundamentalmente, que ahora deben estar viendo el programa, dicen, bueno, esto también va contra la producción. No, no va contra la producción. O sea, nosotros en ningún momento decimos que hay que dejar de producir. Lo que estamos diciendo es que los productos que se están utilizando actualmente en la producción agraria impactan fuertemente en la salud de las personas y en la salud del ambiente. Que hay que buscar otros métodos, otras formas alternativas de producción que existen, pero tenemos que empezar a dar pasos concretos en salir de esta forma de producción basada en químicos. Nosotros hasta hace 25 años atrás no producíamos basado en químicos. Mi abuelo cuando trabajaba en el campo no producía y teníamos producciones variadas y de muy buena calidad. Lo que pasa es que en los últimos 20, 25 años las corporaciones químicas nos han metido en la cabeza de que la única manera de producir es con químicos. Doctor Colombo, hay también en Rosario lo que ha sucedido ahora es que la justicia se ha metido en el tema y ha ordenado que se controlen las hortalizas que vienen desde afuera y que tienen también pesticidas puestas. Digo, hay como una conciencia diferente porque la justicia ya también se mete en este tema. No, sin lugar a dudas. De hecho, lo que existe es una gran conciencia global que tiene impacto local. No nos olvidemos que la Agencia Internacional de la Lucha contra el Cáncer estableció que el glifosato es posiblemente cancerígeno y eso forma parte de la política de la Organización Mundial de la Salud. También no nos tenemos que olvidar que el Tribunal Superior de California condenó a Monsanto una condena millonaria en razón de la relación de causalidad que existía entre la aplicación de servicio por parte de un granjero, Dwayne Johnson, y la enfermedad de cáncer que actualmente padece, lo que generó una suerte de colapso económico por parte de Bayer, que recientemente se había funcionado con Monsanto. Y al mismo tiempo tenemos también 830 estudios científicos, epidemiológicos y toxicológicos que advierten sobre la relación entre glifosato y cáncer, malformaciones, enfermedades respiratorias y abortos en mujeres. Es decir, hay una evidencia científica, hay una conciencia global que por supuesto penetra en la ciudad de Rosario, en todos los niveles estatales, en este caso puntualmente con la determinación del análisis de si efectivamente las frutas y verduras que consumimos todos los santafesinos tienen componentes tóxicos por encima de los permitidos. Esto es muy importante. Bueno, ha habido fallos, el fallo de San Jorge, el fallo de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe de Comuna del Quito contra Spidagro, que estableció que en la tensión entre el derecho a producir y el derecho humano a la salud tiene que prevalecer el derecho humano. No podemos mercantilizar la salud humana. Es decir, la evidencia científica y al mismo tiempo el activismo social que existe por parte de los relatos de los pueblos fumigados de la Santa Fe y de la Argentina profunda da cuenta precisamente de que ya no podemos producir de esta manera porque mucha gente se está enfermando y se está muriendo precisamente por esto. Y la producción está comprometida precisamente porque los alimentos que consumimos tienen estos herbicidas, glifosato, 2,4-D, atracina y muchísimos otros venenos que comprometen nuestra salud. Ahora, ustedes dicen, acá hay que dejar de usarlo, ¿en el mundo se usa todavía? Porque usted recién decía, en Estados Unidos ha habido un fallo porque un granjero lo usaba. O sea, ¿qué está permitido en Estados Unidos? No, Estados Unidos tiene una organización confederada en donde cada estado tiene un nivel de autonomía muy fuerte en relación a las regulaciones que puede hacerse desde el Estado federal. Lo que hay hoy en día es una serie de iniciativas legales y políticas que están restringiendo la aplicación de esta herbicida. Como decía Carlos recién, esta suerte de intensificación de la agricultura íntimamente ligadas a procesos tecnológicos o biotecnológicos es básicamente algo que se ha producido en las últimas décadas. Entonces, a partir de esa fuerte dependencia que se genera entre la semilla transgénica, los herbicidas para aplicar estos venenos que se aplican y toda la serie de insumos que están íntimamente ligados a la producción, es muy difícil poder establecer una transición de un día para el otro. Lo que hay que plantear es precisamente toda una política que privilegie el derecho a la salud de las personas, que dejemos de considerar a nuestro país y a nuestro ambiente y a nuestros pueblos fumigados como objetos de un experimento toxicológico a cielo abierto y privilegiemos fundamentalmente los derechos fundamentales humanos de las personas. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Una batalla ganada. Es un paso importante en la dirección correcta. Y bueno, ahora esto tiene que repercutir en la legislatura donde estamos discutiendo el proyecto para modificar la vieja ley de fitosanitarios en la provincia. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir al sorteo ahora, pero no se vaya porque vamos a seguir hablando de este tema, seguramente con Adriana Molina, que ya está aquí en el estudio, es la secretaria del área metropolitana, para ver si esto también se va a implementar en el resto de las localidades vecinas. Y también vamos a hablar de la economía. No se vaya, sorteo y volvemos en primera persona. Gracias.